Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Pareciera ser que Ariana Grande esta semana se ha propuesto permanecer en los Trending Topics. Recientemente, la chica se hizo viral tras lanzar su tan esperada colaboración Stop With You con Justin Bieber. Después de esto, el mundo no paró de hablar de su nuevo novio, Dalton Gómez. Apenas antier, platicábamos de las acusaciones de que compró el puesto número uno en la lista del Billboard. Ayer, nuevamente su nombre sonó por los comentarios que Lana del Rey dirigió hacia ella y otras cantantes pop. Y hoy, las redes están colapsadas ante la llegada de Rain On Me, la canción que acaba de lanzar junto a Lady Gaga. Sin embargo, aunque todas estas son cosas que han puesto los ojos sobre ella, es el último rumor que protagoniza en redes sociales el que tiene a sus fans realmente enloquecidos. El pasado miércoles, la cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram que ha hecho que muchos sospechen que justo ahora podría estar esperando un bebé. En el video en cuestión, se podía ver a Grande recibiendo a un par de amigos en su hogar, quienes aparecían sosteniendo cajas de regalo, como si estuvieran asistiendo a una celebración. Lo llamativo del asunto es que los obsequios parecían infantiles por la temática y diseño que presentaban, pues estaban envueltos en papel de dibujitos e incluso iban acompañados por globos con caras de animalitos. Aunque este clip por alguna razón ya no está disponible en la cuenta de la cantante, algunos screenshots que los fans lograron capturar están recorriendo el internet despertando la teoría de que Ariana Grande podría estar por convertirse en madre. Esta no es la primera vez en que la exestrella de Nickelodeon ha estado bajo la lupa por un supuesto embarazo. En el 2018, después de su compromiso con el comediante Pete Davidson, mucha gente pensó que la pareja tendría un bebé. Unos rumores que se hicieron más fuertes cuando en una selfie que la cantante se tomó se podía ver lo que parecía ser una cuna. De hecho, las especulaciones fueron tan fuertes que la cantante se volvió a tomar una fotografía similar revelando que en efecto el objeto misterioso era una cuna, pero aclarando que no era para ningún bebé, sino que pertenecía nada más y nada menos que a su mascota. Una vez más, esto es para mi cerdo. Todavía no tengo un hijo secreto, aclaró la chica en su publicación de octubre del 2018. Ahora bien, en esta ocasión, Grande no ha declarado nada sobre estos rumores. Quizás porque por el momento toda su atención está en Rain On Me, ya que como te decía, la canción que tiene con Lady Gaga recién acaba de estrenarse. Y por lo visto, esto es algo que la tiene muy emocionada. Además, sinceramente, como que no hay mucho que aclarar, ¿no? Pues tomando en cuenta que lo que algunos de sus seguidores no alcanzaron a distinguir es que entre los globos que la chica recibió, había uno que decía welcome back o lo que es lo mismo en español, bienvenida de regreso, podemos pensar que más que por la espera de un bebé, los regalos que recibió Grande correspondían a una celebración por su regreso a la música, algo que tendría mucho más sentido, ¿no lo crees? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.